No sabes que mentiras, que no quieres volver a ver mentiras Que no me escribes cuando vuelve mentiras Dile a ser perdedor, es todo mejor que nadie te trajo como yo En lo que no hay tanto como de amor Nadie te cuida como yo Estoy seguro de que solo un poco pudirán Porque ese bombo se llena, no puse muy gran Pero tú sabes que, que pronto volverás Que el amor no soy de la capital Va a cantar no ser feliz, no vale Siempre aparecen los fantasmas de tu alza Todo se quiere volver, es todo mejor Porque en tu corazón no hay que servir No me digas que no Y no son más que mentiras Que no besas mis formas, tú que es mentiras Que no estás llena de rengo, que es mentiras Dile a ser perdedor, es todo mejor Que nadie te trajo como yo Y no son más que mentiras Que no quieres volver a ver mentiras Que no me digas a mí, me mentiras Dile a ser perdedor, es todo mejor Porque nadie te trajo como yo No me digas que no te trajo como yo 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 ¡Suscríbete al canal!